Ya que traes a raza, aquí les traigo la segunda parte del video en tono de la Lo voy a hacer rápido y lo adornito, después se lo voy a explicar paso a paso, ok? Empezamos Otra vez Ok, por ultima vez Bueno, ahora se lo voy a explicar paso a paso, ok? Vamos a empezar con la primer parte Ok, otra vez Otra vez Vamos a hacerlo otra vez Otra vez Vamos a hacerlo por ultima vez Y la ultima parte es esta Ok Vamos a hacerlo más o menos Otra vez Ok, el adorno completo se va a escuchar así más o menos Bueno, espero les guste el video, plebes Y nos vemos en el próximo tutorial Ahí estamos al tiro, saludos para toda la raza Y un saludazo por ahí especial Quiero mandar porque me estaba diciendo que le mandaron saludos a estos plebes Alexis Alexis Rentería Alan Morales Asper López de Nogales Sonora Héctor Ramírez Compa Vladídez de Guerrero A Cirilo Ortega, Saltillo Coahuila A Eric Zisler Alejandro Gutiérrez, Saltillo Coahuila Y a Otger López, saludos para que estamos al tiro Espero les gusten los tutoriales Y nos vemos en el próximo video Ahí estamos al tiro